Él nunca falta, él siempre está presente y con un shingle hermoso, así que vamos a... Mirá si juego el título con la camisita y con también el signo de Aries que arranca así. 21, 74 y 0, 1 para ellos. Salud, mal, amor, bien, viajes, bien, sin sexo y cuello, dinero, bien, palabra clave y seguidor. Vamos al siguiente signo, Tauro, 23, 19, 62. Salud y sexo, sí, amor, viajes y dinero, no. Entrenador es la palabra clave. Nos mudamos ahora a Gémini, 63, 32, 10, salud, bien, amor, mal, viajes, bien, sexo, mal, dinero, bien. La palabra árbitro es la palabra clave. Pasamos a cáncer, 36, 21, 04, salud, bien, viajes, sexo y dinero, también, solo va a faltar amor, cáncer, no importa. La palabra regla es la palabra para ustedes. Vamos a Leo, 91, 05, 67, empezamos y terminamos bien. Bueno, salud y dinero, el resto, mal, con luz roja, fair play. Mirá vos, esa palabra clave, la palabra clave, qué raro. Virgo, 43, 79, 92. Salud, amor, sexo y dinero, pésimo. Solamente va a haber viajes deportivos, la palabra clave. Claro. Vino así hoy el numerólogo. Libra, 74, 48, 81. Sin dinero y sin salud, pero va a haber amor, viajes y sexo. La palabra victoria, ahí para autito de tres ruedas que está chocho. Vamos a Scorpio, 81, 33 y 20. Salud y sexo, sí, amor, viajes y dinero, no va a haber por hoy. Empate es la palabra clave. Nos mudamos ahora a Sagitario, 61, 16, 56. Salud y amor, mal, pero va a haber viajes, sexo y dinero. La palabra derrota es la palabra clave. Pasamos ahora a Capricornio, 51, 42, 34, que tiene todo luz verde, salvo la plata. Desempeño es la palabra clave. Sigue Acuario, tu signo, la gui, 55, 38 y 10. A ver. Salud, sexo y dinero, pulgar para abajo, pero va a haber amor y viajes. Record es la palabra para ustedes. Y seguimos con Pisis, 59, 07, 63, que con salud y dinero hoy no, pero va a haber viajes, sexo y amor. La palabra logro es la palabra. Salud, ahí viene, la gui. Bueno, muchas gracias, querido numerólogo, muy amable, muy gentil.